Devocional en audio 30 de diciembre. El esfuerzo más elevado. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios supera y trasciende el amor del mundo. Cuanto más noble y espiritual es aquello que se ama, más perfecto es ese amor. No es Dios el ser más perfecto. Él es nuestro mayor bien, en toda manera deseable por sí mismo. ¡Oh, qué excelente cosa es amar a Dios, que es tan digno de amor! Pero el mundo, ¡qué cosa más sucia y qué trampa al corazón es! El amor de Dios es puro y sin mancha, pero cuán sucio y contaminado es el amor al mundo. El amor de Dios amplifica y ensancha el corazón, pero el mundo lo limita y lo estrecha. Por el amor a Dios nos convertimos en señores sobre todas las cosas que están por debajo de nosotros, pero el amor al mundo nos lleva a sujetarnos a las cosas y personas más viles. El amor a Dios es tranquilo y sereno, pero el mundo es tempestuoso y turbulento. El amor a Dios nos da reposo y tranquilidad al alma, pero el amor al mundo nos da una agitación perpetua y sin fin. El amor a Dios es una vida angélica, un probar del cielo, una marca viviente de los hijos de Dios. Es triste de contemplar cuántos siguen a Cristo en profesión, pero tienen la marca de la mundanalidad en sus frentes. ¡Oh, cuánto amor al mundo se esconde muchas veces bajo la máscara del amor a Dios! Sus lenguas tienen una pizca de cielo, pero sus corazones están empapados de la tierra. Mencionan a Dios en nombre, pero exaltan al mundo en el corazón. ¿No es Dios deshonrado grandemente así? ¡Oh, si las sombras pintadas y el barro sucio se apartaran de nuestro amor! ¡Oh, qué cosa pasajera es la gloria de este mundo que perece! ¿Por qué regocijarse en lo que no son sino grilletes y cadenas? Mantén tu amor en el cielo mientras vivas en el mundo. No dejes que las preocupaciones mundanas ahoguen tu sentimiento de Dios. Lleva tus deseos naturales a un compás estrecho y deja que tu corazón se ensanche hacia Dios. No amemos grandemente nada, sino aquello que hemos de amar para siempre, y esforcémonos hacia el esfuerzo más elevado del amor a Dios. Traducido de un texto por Theophilus Gale. Que el Señor les bendiga.